Hola a todos, hoy Panorama Deportivo se encuentra en el gimnasio Gym Tonic, donde vamos a conocer diferentes actividades que se realizan aquí, de la mano de Estefanía Pomar. Primero vamos a recordar las noticias deportivas más destacadas. Empezamos con el Mallorca, que consiguió una victoria bastante importante, 1-0 frente al Zaragoza. Los del Outlook empiezan a respirar, ya empiezan a mirar hacia arriba, ya suena incluso ilusión por Europa. Pero bueno, como ha dicho el entrenador, primero hay que conseguir la permanencia matemáticamente y después ya se verá. También en el mundo del básquet, el Vive Menorca perdió contra el Kai Zaragoza. Una derrota dura, ya que se siguen hundiendo los jugadores de Menorca. Esperemos que puedan remontar, que puedan luchar hasta el final y que finalmente consigan esa permanencia. Comentar que Rafa Nadal se ha quedado en las puertas del título, ha llegado a la final en Indian Wells, pero ha sido derrotado por Djokovic. Ha hecho un gran torneo y al final no ha podido ser, seguro que se recuperará pronto y seguirá ganando como nos tiene acostumbrados. Ahora a continuación nos dejamos con unas imágenes de las actividades en grupo que se realizan aquí en el gimnasio Gin Tonic de la mano de Estefanía Pomar. Y después podremos entrevistarla. Las clases de pilates son sesiones de reeducación y de higiene postural, en la que se trabaja mediante ejercicios básicos de suelo, ejercicios sencillos, donde se fortalece toda la musculatura profunda. Son clases en las que se previene o alivia dolores de espalda, mejora la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación, la respiración. Y son clases en las que puede asistir cualquier persona, dependiente de la condición física, edad, incluso de niños, hasta ancianos. Aquí trabajamos con grupos reducidos, con grupos máximo de 10, 12 personas, porque son clases un poquito más personalizadas, en las que trabajamos sobre todo con la salud de la gente. Bien, pues estamos con Estefanía Pomar, coordinadora de clases colectivas de aquí del gimnasio Gin Tonic. Bueno, vamos a preguntar primero de todo, ¿cómo empezaste en el mundo del deporte? ¿Cómo te introduciste? Bueno, pues de toda la vida he hecho siempre deporte, desde pequeñita, en el colegio, y luego ya empecé en un gimnasio, a hacer clases colectivas como alumna. Entrenaba en sala de pesas para coger un poquito de cuerpo, porque era una persona muy delgadita, y como me apasionaba este mundo, pues decidí empezar a formar, a formarme en clases colectivas. Y bueno, hasta el día de hoy sigo en este mundo que me sigue apasionando, que me encanta. Sí, la verdad es que, bueno, ha recibido formación, empecé a ser muy joven, ha conseguido ya ser coordinadora de actividades aquí en el gimnasio Gin Tonic. Y bueno, actualmente, ¿qué actividades estáis ofreciendo? Pues estamos ofreciendo actividades las básicas, clases de step, de tonificación, de gap, estilos, epilates como hemos nombrado antes, y clases de pump. ¿Y qué condiciones debe tener una persona para poder asistir a estas clases? ¿Es necesario estar ya muy bien entrenado o basta tener voluntad y ganas? Voluntad y ganas es lo importante. Y yo pienso que la edad es un número. Yo tengo gente de todo tipo de edades. Bueno, hemos podido ver la clase de pilates, iremos viendo, a base que pasan los programas, iremos viendo otras clases. ¿Número de personas máximo que podéis tener en una clase? En máximo suelen ser unas 20 personas, dependiendo de la actividad, porque en las clases de pilates trabajamos con grupos reducidos, grupos máximo de 10-12 personas, ya que estamos hablando de clases de reeducación postural. Entonces requieren un poquito más de estar con cada persona, un poquito más de tiempo. Un poquito más individualizado. Bien, bueno, como habéis visto, Estefanía está ofreciendo aquí una gran variedad de actividades. Yo invito a toda la gente que venga, que se anime, que pruebe estas actividades, porque hoy en día es muy importante el deporte para la salud. Yo creo que es un llamamiento que tenemos que hacer a todo el mundo. Y nada, agradecer a Estefanía que haya estado con nosotros y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!